Una dama, una dama, busque una dama, vaya busque una dama Si le dicen que no, me dice a mi, yo le pongo solución A la situación Eso mi amor, porque no es bien, a ver nada Aplausos, miren que todos los canines la están viendo No digo que no A la vid, a la vau, a la vid, va, la muchacha, la muchacha Ra, 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 eso mi amor Yo, aquí nadie no es algo, a mí nadie se sabe Bueno, primero vamos, mi amor, querido Santiago, pónganse Pónganselo para que no me le quite Me le vamos a poner ganada, quítese los santimientos mi amor Uy, se va el año, se va el año Se va el año Oiga, Fausto, miren Las historias de tanto, Fausto Si Mira que guapo A ver, que chiquillo Ay, mira la que guita Ay, no, ya me quito todo el pocho Chao La española La española no lo besa Es que besa de verdad Y a nadie le interesa Oye La española no lo besa Que alemó Oye La española no lo besa Es que pas de verdad Oye